Si tienes un corto abierto ahora mismo, tienes que prestar mucha atención a este vídeo, porque hay tres indicios de que tu posición podría estar en peligro. Nos levantamos el martes 13 de febrero. Ayer Bitcoin acaba subiendo de máximo a mínimo un 5,6%. Se ha quedado tocando los 50.000 dólares y habiendo superado los máximos anteriores. Ahora, con las novedades que tenemos, hay diferentes indicadores que estarían dando signos de alarma. Y si juntamos unos pocos indicadores, vamos a ver el día de hoy. Como habría que tener mucho cuidado con las posiciones en corto, desde el apartado de futuros. Número 1, señores, nos tenemos que mover a Coin Analyze, en el cual vamos a ver cómo se están moviendo las posiciones en futuro. En este caso, lo que tenemos que hacer caso es al indicador del Open Interest que vemos por pantalla, que sería este segundo que vemos aquí. Abajo tenemos el spot, no ha habido ninguna novedad con él, así que lo podemos apartar. ¿Y qué es lo que hemos tenido, señores? Vemos una tendencia muy clara, el Open Interest ha estado aumentando. Esto quiere decir que se encuentran dentro de la parte de futuros más posiciones, así que más posiciones dentro del mercado, más gente operando desde la parte de futuros y cada vez cogiendo más relevancia. En este caso, este aumento que veis aquí, hasta la zona donde estamos, sería de un aproximado de 2.000 millones de dólares. Algo que para el mercado debemos de tener en cuenta cuando se trata de estos volúmenes. Entonces, todo habría ocurrido en un momento en el que Bitcoin también habría subido bastante, desde la zona de los 43.000 hasta la zona de los 50.000, tocándolos el día de ayer. Y hay mucha gente que se pregunta, ahora en estos momentos, oye, el Open Interest sigue haciendo máximos y en ningún momento está cayendo. Y cada vez esto es más alarmante de lo que está ocurriendo, porque en algún momento nos vamos a encontrar con un gran mechazo en el precio. Aquí es donde entramos con el segundo factor que debería de estar entrando. Tenemos por un lado que hay muchas posiciones de futuros, las cuales no tenemos ni idea de qué es lo que estaría ocurriendo con ellas, pero que tenemos que tener en cuenta que en el momento que las ballenas se cansen de hacer lo que estén haciendo, vamos a tener un mechazo bastante importante en el precio. Un mechazo de estos de los que dan miedo de un 5-10% en una hora. Ahora por pantalla estáis viendo el apartado de los datos de Bitcoin que tiene OKEX. Simplemente en el propio OKEX, el Exchange, tiene un apartado en el que te muestran los datos que estarían barajando con las posiciones. Y nos hemos metido al apartado de Bitcoin para ver las diferentes gráficas y solamente nos vamos a centrar en una. Recordamos que ahora mismo OKEX, que de aquí es donde estamos sacando los datos, es el Exchange número 2 por volumen en el apartado de futuros. Quiere decir que dentro de lo que cabe, detrás de Binance, nos daría una muy buena idea de lo que está pasando por el lado de los futuros. Con ello nos remontamos a este indicador. El ratio de largos y cortos en Bitcoin. Quiere decir, de todos los futuros que hay abiertos, cuántos son largos, cuántos son cortos. Y vemos algo que extraña bastante. A partir del 8 de febrero, aquí lo vemos por pantalla, de repente pasábamos de una neutralidad alcista, la gente estaba bastante contenta, bastante alcista, con un 1,1 de ratio, había un poquito más de largos que de cortos, a de repente, boom, desplomarse para abajo y encontrarnos en lo que nos encontramos ahora, con un 0,6. Quiere decir, tenemos una descomposición de cortos y largos muy grande en el apartado de futuros. Qué casualidad que todo esto acababa ocurriendo cuando empezábamos a salir del rango, cuando empezábamos a superar los 45.000 dólares. Y qué casualidad que los días posteriores a ese 8 de febrero, también el Open Interest, como se puede llegar a ver por pantalla, conseguía nuevos récords históricos. ¿Qué es lo que estamos diciendo, señores? A partir del 8 de febrero vemos un cambio de 1,1, ratio largo o corto, había muchísimos largos en el mercado, a un ratio 0,66, encontrándonos ahora en un 0,58. Una gran cantidad de cortos se han abierto en el mercado en comparación a la de largos. Y esto tiene una explicación muy clara por el apartado técnico de Bitcoin. Si nosotros nos vamos al gráfico diario, ocurre algo que suele pasar cada vez que tenemos un movimiento muy vertical. Y es que la gente no se lo cree. Esto ha pasado innumerables veces. Cuando tenemos una gran caída o, por el contrario, cuando tenemos una gran subida. En los dos casos, lo que acaba ocurriendo es que, oye, la primera parte se la suele creer la gente. Dicen, vale, hasta ahí, bien, hemos subido. Para que os hagáis una idea, en el momento que todo esto se torcía, el 8 de febrero, habríamos subido un 6,7%. Una muy buena subida de todo el rebote que teníamos. A partir de aquí, y la gente, sobre todo, que hace análisis técnico de Smart Money Trading, que estaría el Far Value Gap, como lo suelen llamar, yo no tengo mucha idea de eso, pero sé que en estas zonas había sido de alto interés, sobre todo aparte, por ser los 45.000 dólares, todo el mundo se ponía en corto. ¿Y qué es lo que ocurre cuando todo el mundo se pone en corto en estas zonas? Que a la que el precio va subiendo, la gente va promediando más arriba, y más arriba, y más arriba, y va metiendo cada vez, cada vez más dinero. Hasta un punto en el que no pueden meter más dinero. Hasta un punto en el que el ratio de cortos largos que tenemos se estaría haciendo ya un poco insostenible, y en el que el Open Interest, como estamos viendo, está tocando ya cotas muy altas. En cualquier momento, esto podría acabar con todos los cortos que quedan en el mercado. Al parecer, habríamos tenido que en la zona de los 45.000 dólares, mucha gente habría decidido que toda la subida que hemos tenido ya ha sido suficiente, y que a partir de ahora toca ponerse bajista. Y ahora, estando en los 50.000, nada más y nada menos que 5.000 dólares por encima, la gente está atrapada. A toda esta información que os he dado, hay que sumarle más cosas que las vamos a traer justo ahora en este vídeo. Pero recordad que si os está gustando, sois nuevos en el canal, suscribiros, que me gustaría intentar llegar a los 30.000 suscriptores para fin de año. Y con ello, es momento de actualizar los indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado, y seguir viendo qué es lo que puede llegar a ocurrir. Porque aparte, ayer teníamos una información bastante relevante con todo este tema. Si os saco el gráfico, que vemos un poquito de mapa de calor y de deltas del spot, de cómo se estarían moviendo, vemos algo bastante interesante que ya he avisado. Bueno, recordábamos como en el vídeo de ayer decíamos, oye, se han formado dos zonas muy importantes, dos barreras muy relevantes que habría que tener en cuenta para los próximos, bueno, movimientos. Y el movimiento era justo horas después de subir el vídeo. Teníamos la zona de los 49.000 dólares y la zona de los 50.000 dólares. Lo que nos hemos encontrado, sobre todo para la gente que ha estado en Telegram, ha podido verlo sin ningún problema, os recomiendo que os vayáis a las otras redes sociales que tenemos para estar totalmente actualizados, que es lo que hemos tenido, señores. Spoofing. Para que no sepa lo que es, es una práctica ilegal en el mercado en Estados Unidos, solo que porque cripto no está regulado, pues aquí no pasa nada. Que se basa en simplemente poner barreras por la parte alta, haciendo así que los algoritmos crean que hay mucha gente intentando vender. Y lo que hagan los algoritmos es no presionar hacia arriba, no hagan compras, para que así la gente que está haciendo esa práctica, esos spoofing, puedan hacer las compras más bajas. Lo han hecho en los 41.000, lo han hecho en los 50.000, y ahora mismo ya nos hemos quedado sin barreras. Está hecho principalmente para acabar engañando a los algoritmos, para que no operen en su contra. Pero esto es algo que solamente nos podemos encontrar en cripto. Ahora, en estos momentos, ¿qué es lo que estamos viendo por parte de los deltas? La misma divergencia de siempre sigue totalmente activa. Y es que si nos volvemos a ir, tenemos la línea naranja y la línea verde, los retails que siguen vendiendo. Y este último pump que hemos tenido, lo único que nos demuestra es que siguen y siguen vendiendo. No es que estén comprando, no es que a ver, a lo mejor están neutrales. Pero entendamos el punto de lo que hemos dicho. Open Inter es muy alto, los cortos muy altos. Lo que estamos teniendo es que los retails no se están creyendo esta subida. Por el otro lado, las ballenas, la línea morada y la línea roja, estarían comprando prácticamente otra vez en máximos. Y hay una cosa relevante, la línea marrón, que sería la línea de mayores ballenas que hay de todas, a mitad de pump, en la parte de los 48.000, habría vendido algo en el pump, volvía a comprar y ahora está tomando algún pequeño retoceso. Es una de las únicas ballenas, la más grande, que estaría un poquito más indecisa con lo que hacer. Aunque por el otro lado, ya estamos viendo como estas dos divergencias siguen totalmente encaminadas. Y es que os traigo este mismo indicador, pero en un gráfico de un mes, para que lleguemos a más largo plazo, el que estamos viendo siempre es de dos semanas. Y vemos que la divergencia, de la que estamos hablando todo el rato, lleva ya considerándose más de un mes. Llevamos un mes poniéndonos en contra de las ballenas, en las cuales estamos viendo, aquí estamos la línea naranja, la línea verde, los retails, vendiendo desde hace un mes, desde que empezábamos el retroceso pequeño que teníamos de los ETFs de Bitcoin Spot, y por el otro lado, boom, las ballenas han seguido comprando en todos momentos. Es más, vemos la ballena marrón, que si la comparamos a un mes, podemos ver que sí, durante estos últimos movimientos, habría vendido, y luego habría recomprado un poco, pero observar que lo que habría vendido, en comparación a todo lo que lleva desde la parte baja, no es prácticamente nada. Con ello vamos a pasar a las liquidaciones, pero tengo tres gráficos más, para justo después, para hablar de lo que está ocurriendo, de qué es la presión de compras que estamos teniendo, así que no os lo perdáis. En este caso, liquidaciones de corto plazo, para esta semana. Empezamos con Bitcoin, zona importante, 51.700, lo tenemos por la parte alta, siguiente zona importante, los 46.500, si alguien piensa en un retroceso, recordamos que en el vídeo de ayer traíamos el largo plazo, por eso han cambiado tanto estos indicadores, y también han cambiado tanto, porque hemos tenido un pump, de un 10% prácticamente. Pasamos con Ethereum, que las únicas liquidaciones que tendría, las tendría por la parte baja, en los 2.400 dólares. En este caso traemos Bitcoin Cash, que tiene una zona importante, los 290 dólares, justo en la zona de máximos, aunque no muy relevante, vemos que no está totalmente amarillenta, y por el otro lado, en los 260, que estaría ya algo más cargada. Y la última, una que me pidieron ayer por Telegram, Hbar, que tendría, sus únicas liquidaciones importantes, en los 7 centavos. Con ello hemos visto, una cosa muy importante en este vídeo, toda esta liquidez, que se ha creado además, todo este open interés, que se ha estado formando, durante las últimas semanas, tiene que desaparecer. En este caso, llegaría incluso a 25.000 contratos, como podemos ver, por pantalla. Una liquidez, que en ningún momento, se habría borrado. Y es que pasa algo, tenemos una gran correlación, entre lo que estaría pasando, entre los ETFs, y el open interés. Porque parece ser que alguien, a la vez que compran por el ETF, compran por los futuros. Aquí tenemos una información, de nuestro compañero, J. Martún, en la cual, si le hacemos zoom para verla, podemos ver, como en azul, lo que estamos viendo, es el cambio que tenemos, en el open interés. Quiere decir, lo que hemos estado viendo, cuánto apalancamiento, tenemos por el lado de futuros. Y en naranja, lo que tenemos es, las compras, ventas, del spot ETF. Quiere decir, si aumentan las reservas, que tienen todos los ETFs de spot, o por el contrario, bajan. Y vemos algo bastante interesante, señores. Qué casualidad, que cuando inicia el ETF de spot, mientras que Grayscale está vendiendo, prácticamente estamos neutrales, no hay unas grandes, grandes, grandes compras, por parte del ETF de spot, y el open interés, pues no se mueve absolutamente nada. En cambio, en el momento que Grayscale, afloja, un poquito ese acelerador, y ya vemos que por primera vez, los ETFs de spot de Bitcoin, empiezan a coger fuerza, y empieza a haber más compras que ventas, por bastante casualidad, que el open interés, se estaría disparando. Esta correlación, sinceramente, no sé a qué se debe, no sé a qué estaría ocurriendo, pero hay que tenerla bastante en cuenta. Porque si es la norma, a partir de ahora, habría que tener mucho cuidado, porque tener tanto apalancamiento, no es nada bueno. Y es que como habéis visto en el indicador anterior, por primera vez, ya empezamos a coger algo de fuerza. Grayscale no consigue vender, tan rápido como se compra. Y el día de ayer, se veía el flow de Bitcoin en los ETFs, más grande desde su creación. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de ayer, señores, se compraba la mayor cantidad de Bitcoins, que se ha visto neta. Quiere decir, que aunque Grayscale venda, habría sido muchísimo mayor. Así es como el gráfico se quedaría ahora mismo, en el cual estamos viendo como habríamos superado de manera neta los 2.500 millones de dólares. Como hemos dicho, contando que Grayscale ha estado vendiendo, lo cual es lo importante, a nivel neto. Esto obviamente es algo muy positivo para el precio de Bitcoin, pero habrá que ver qué es lo que ocurre. Porque lo que no queremos que ocurra es tener los ETFs de Bitcoin desde el apartado de spot comprando, que eso es muy positivo, que se compre desde el spot, pero a la vez correlacionado, parece ser uno a uno, el open interest se esté disparando. Con esto visto, ¿qué significa? Si en algún momento tenemos una liquidación de cortos, todo ese open interest del que estamos hablando y se acaba ocurriendo, unido a lo que estamos viendo, que hay muchos cortos en el mercado ahora mismo, podríamos tener otro mechazo más por parte de Bitcoin. Ahora es cada uno donde lo acabe viendo, porque yo lo que hubiese supuesto es la zona de los 51.000 dólares. Porque en el gráfico de liquidaciones que veíamos el día de ayer, veíamos que la zona de los 51.000 dólares era la más importante. Ahora mismo, teniendo en cuenta el velazo del día de ayer, se queda bastante cerca. Lo teníamos prácticamente, aquí tenemos los máximos en 50.500, únicamente a 500 dólares. Pero es que ahora mismo, Bitcoin se encuentra en exploración de precios. A ver, no ha explorado precios porque viene del burn anterior, sí que tenemos niveles anteriormente, pero es que el único nivel interesante, o que al menos a mí me supondría algo de interés para el precio, lo tendríamos en los 58.000 dólares. Que para mí, solamente, hablando de que vamos a liquidar cortos, subir 8.000 dólares me parece demasiado. Estamos hablando de que cuando liquidamos cortos, cuando liquidamos esos 2.000 millones, el precio puede moverse un 5-10%, dependiendo de la volatilidad y las ganas que haya del mercado de moverse. Pero no 8.000 dólares, no prácticamente un 20%. Creo que se nos quedaría un 15-16%, y lo tenemos 15-16%, se nos iría bastante de mal de llegar a esa parte alta de zona de interés. Por ahora, las liquidaciones únicas que tenemos son los 51.000 dólares, proponerme niveles de interés que vosotros consideréis o que tenéis vosotros estudiados a nivel de análisis técnico, para ver dónde podemos ver esos posibles objetivos de una liquidación de cortos. Con todo esto, chicos, me despido. El vídeo de ayer un poquito complicado porque nos están liando con el spoofing. A partir de ahora tendremos que tener mucho cuidado con esas últimas barreras que vemos. Espero que os haya gustado el vídeo y como siempre, nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!